El diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Vargas, instará al Gobierno de la ciudad a establecer unos criterios racionales y objetivos que determinen las condiciones contractuales y las retribuciones del personal directivo de las empresas públicas, organismos autónomos y otros órganos dependientes de la ciudad. En un comunicado, la Formación Naranja considera que la retribución de los directivos públicos ha de tener en cuenta tanto criterios de transparencia como criterios objetivos de productividad social y económica. En su propuesta, Vargas pide la aplicación de criterios de la empresa privada, sobre todo al tratarse de empresas públicas que hacen uso del dinero proveniente de los impuestos aportados por los ciudadanos. El diputado explica que en nuestra ciudad carecemos de un modelo salarial expreso para los contratos del personal de alta dirección y directivos de los organismos y entes dependientes de la ciudad. El sistema que se sigue solo puede calificarse, según Ciudadanos, de voluntarioso, variable, incoherente, caótico y ofrece muchos rincones oscuros. Por ello, pide radicalizar la noción de que toda transacción de dinero público debe ser pública, implicando esto que debe conocerse de modo cristalino el salario de los servidores públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!